¿Qué onda granvillanos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Bowser Yeah, ya saben, el macho alfa gamer Ahora sí, este es el video de mis cumples del mes Se pueden dar cuenta, después de que vean este video se van a dar cuenta Que ya no compro tantas cosas como antes No es de que me estoy quedando sin espacio Simplemente que trato de comprar figuras ya más grandes Más lujosas, más bonitas Este es mi cuarto gamer, también tengo mi sala gamer Pero más bien aquí tengo mis tatuas más grandes Aquí también tengo unas enfrente de mí Después voy a cambiar de ángulos, que es que no más siempre voy a estar en este ángulo Entonces, por eso ya no he comprado tantas cosas Más aparte, gracias a la Xbox Game Pass No he estado comprando tanto de juegos tampoco Este, ahorita les digo, el control de Turtle Beach El nuevo, el Recon, lo tuve que regresar Este, no me gustó No es de que sea malo Simplemente que nomás tiene dos botones atrás Y ya me estaba acostumbrando Lo jugué por cuatro días Y ya me estaba acostumbrando a jugar con él Y yo no me puedo acostumbrar a jugar con las cuatro paletitas Yo tengo que jugar con cuatro paletitas atrás, ¿verdad? Entonces sí me mataba mucho en Call of Duty porque no tenía el B Y el Y, que es el que uso para cambiar de arma y golpear Entonces, bueno, eso se fue Otra cosa, voy a mostrar los controles Voy a mostrar unos juegos, unas películas, recomendaciones, todo eso Y este, pero antes de eso Les quiero decir que me encariñé mucho De este Master Chief Que es para cargar un control Tu celular aquí Aquí se lo pones, mira Y ya di cuenta que me encariñé mucho con él Porque Está al lado Está frente de mí De este lado Mientras yo juego O estoy viendo una película Pongo mi celular Pongo el control a veces de la tele No sé por qué Me da mucha como ternura Y lastimita en un tiempo Porque el momento que lo compré Dije Tenía flojera O que quedara mal Más bien De pereza Más aparte que quedara mal el unboxing Entonces me metí a ver el unboxing De un De un americano en YouTube Y me di cuenta que este es La versión barata Me costó 14 dólares Este Pero hay otra versión Que es de la misma compañía Pero es de la Es de la tienda Target Y la diferencia es de que Este se le prende la base Y como pueden ver Dice Xbox Se prende Más aparte Este viene Viene con un lanzacohetes En la espalda Y cambio de armadura Entonces me voy a tener Que deshacer de este Yo creo que Lo voy a dejar en mi auto Por si me encuentro Uno de ustedes en la calle Que he seguido Que me reconocen Me reconocen mucho En la calle Toma fotos conmigo Conmigo Entonces Lo voy a tener Ahí por segundo Lo voy a regalar Este Está muy bonito Toda esa onda Pero pues este Obviamente Es el El sensual ¿No? El superior Entonces Bueno Voy a mostrar Algunas cosas Unos audífonos Y toda esa onda Y aparte Unos juegos Y películas Entonces Bienvenidos No se los olvide Por favor Dejar su sucio Asqueroso Y depravado Like Sígueme en todas Mis redes sociales Como Majestad Bowser Ando en Twitter En Instagram A todo lo que da Granvillianos Papá Me vieron Muy guapo yo Entonces Gracias Nos vemos Y ahora sí Bienvenidos a la sección De Unboxing Ok Granvillianos Como les iba diciendo Este es El otro Master Chief Que tengo Y como pueden ver Aquí está la marca Cable Guys Y aquí también Está Cable Guys Pero Como les iba diciendo Mira Se ve más De algo Que se veía Como muy extraño Muy chino Entonces Este es el Master Chief Que yo tengo Y que he estado usando Que Al parecer Mira Está muy bien Como les digo Me agarré cariño Me dio como Terno Me da ternorita Y a dejarlo No sé por qué Porque en realidad No hay nada malo Con este güey O sea Luce súper bien Pero Yo no sabía Que este Que ya lo había visto Anteriormente Es El de Lanzacuetes Lo compré Lo pendejo Entonces Vamos a ver Que trae este Pues dice Que viene con un cable Baterías Y toda esa onda Entonces Vamos a abrirlo Con mi Kudai De Nerudel La verdad Me acuerdo Cómo va La pinche creación De Hilo Vamos a ver Este güey No se imagina Qué batalloso Estuvo este güey Para sacarlo Viene yo creo Ok Con papel inservible Aquí Creo que es el cable Ya no me de un putado No creas que no No creas que no Me voy de buenas Ya ahorita Entonces El cable es de 6 pies Está súper bien Está largo Pero Ahí pueden chocar Luego Luego Que si están del mismo tamaño Pero el color cambia Uy wey No Y está más pesado Está más pesado Pero Esta es la estrella de aquí Que viene siendo El Rocket Launcher Así es The Rocket Launcher Y aquí podemos ver Que hay como pastito Vamos a acercarlo Ahí está el pastito Y aquí dice It's Bots Como dicen muchos Que conozco Ahí está Y por abajo Tiene ¿Verdad? Donde se le quita esto Yo creo que es para Prenderse ¿Cómo se prenderá? Ese es Ah El gran misterio Vamos a ver Si es este botón Ok Ok No me van a querer amigos Pero aquí está ¿Verdad? Entonces ahí se prende Mira Mira que sensual Entonces Aquí está mi control De hecho Este es el control Que ordené ¿Verdad? En Xbox Design Lab Pero ahorita les voy a decir Una cosa amigos Un buen error Cuando yo lo ordené Cuando yo lo ordené Yo creo que lo hice tan rápido Tan aborazado Que no sé si les comenté En el video Lo más seguro es que sí Que se canceló Él de repente A la Como a las 5 o 6 horas Lo volvió a ordenar Entonces El pedido Se mandó El primer pedido Que hice Que era como Un experimento Entonces El control No resultó Salir como yo quise Porque Cuando lo volví a hacer Por segunda vez Yo lo puse Esta sección De aquí Anaranjada Que viene siendo Las cejas de Bowser Y aquí Blanco Los gatillos Como sus cuernos Y aquí Blanco Como si fueran Sus colmillos Y aquí Ya rojo Como si fuera El fuego De su hocico ¿Verdad? Ya lo demás Que viene siendo Esto verde de aquí ¿Verdad? De su piel Digo de su concha Y aquí Lo amarillo de su piel Los botones Todo salió bien Simplemente Que se me olvidó Aquí lo anaranjado Lo blanco Lo blanco Y aquí se quedó bien Entonces fue Más bien Esto Esto Y esto Pero es que Más bien Se mandó La primer orden No la segunda Entonces Este control No sé Qué voy a hacer con él No pienso usarlo ¿Verdad? Ahí dice Majestad Bowser Está súper bien Como les digo No hay quejas Simplemente Que se mandó El primer orden Entonces Ni modo Estos dos artículos No van a estar Conmigo Próximamente Este Y fue Fue un descuido Pero también Fue un defecto De la página ¿Verdad? Pero pues ya Ni modo Entonces Ahora con los juegos Que compré Que viene siendo Alex Kidd Aún no lo inicio Porque he estado Haciendo otras cosas Ay wey Mira Vino con el llaverito Y todo Un póster Esto es un juego clásico Pero le mejoran las gráficas ¿Verdad? Entonces Es un juego Este de plataforma Ahí como pueden ver Platformer Tipo Mario De los antiguos Entonces Estoy muy ansioso Por jugarlo Nomás que estuve jugando La Scent Y estoy jugando El Psychonauts 2 El otro videojuego Que también adquirí Es el Mafia La edición definitiva En 4K Este Estoy bien feliz Que agarré esta edición Que contiene El Sleepcover ¿Verdad? Y aparte Tiene doble portada Como pueden ver Entonces Y aparte Viene con los paquetes Especiales Trajes Este Carros Y toda esa onda Y este Es el fondo original Y este es el fondo Secundario Y me gusta Que tiene el contraste ¿Verdad? Con el Sleepcover Entonces Yo me acuerdo Que disfruté mucho este Pero sinceramente El El Mafia 2 Es el más bueno Es el mejor De todas De la trilogía Pero Obviamente Este es el que más Ocupaba una remasterización Porque era el más antiguo Ahora Aquí voy a hacer la embolución De un videojuego Que es un videojuego Llamado Rainbow Six Siege Edición de lujo Esta edición Ya la tengo yo La tengo digital La compré El año pasado Pero Este Este juego A mi me costó 10 dólares En Best Buy Entonces dije Sabes que No lo voy a desaprovechar Es de la versión serie X Vamos a abrirlo Vamos a ver otra vez El Kunai Y este Ok Lo abrí por aquí Arribita Porque Les voy a mostrar Algo que me gusta hacer Entonces Ay wey Si Estoy contento Este juego es muy bueno Nomás que ya Muchos de mis amigos Ya no lo juegan Y siempre me dicen Bueno Hay que jugar Bowser Pero pues nomás Una persona Después no todos Se conectan Este Entonces Termino agregando Gente que en realidad Nomás juego una vez Con ellos Y ya nunca vuelvo a jugar Con ellos Es como Ese pinche chiste Entonces Si es un juego Muy táctico Si me consideraba Que yo tengo Muy buena puntería Para todos los juegos Soy muy bueno Para apuntar Nomás que pues No me lo conozco Bien el mapa Y las tácticas Pero Si es un buen juego Si es un buen juego Y este Que viene aquí Es un código Un código Y aquí está el disco Nada Falando de lo normal Ah Es como se ve Como en digital Se ve en la tienda digital Dolby Audio Ok Es muy importante El audio Y los audífonos En este juego Y aquí podemos ver Los cuatro personajes Xbox Series X Xbox One Deluxe Edition 10 de 10 Ultra 4K Las que compré Que viene siendo El Persona 5 Royale Que ya lo tengo yo Pero tengo la edición normal Con la Steelbook Entonces Este fue el que compré Me costó 21 dólares Que ruidazo Oye Esta mañana Mucho ruido Patrullas Y todo Entonces No manches Que pinche desmadre Y este Y algunos programas Unas Blu-rays También que voy a mostrar aquí Este The World Beyond The Walking Dead Temporada 1 Verdad Que este es como ya Como una versión Para jóvenes Se puede decir Salen personajes Más jóvenes No sé si es antes O después Viene en español También Entonces Esta De hecho se agotó Cuando recién Fui a buscarla Pero ahorita Ya la puedes encontrar Y nomás la estaba Nomás estaban En 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 Blu-ray Digo en DVD En DVD Ay que pendejo En DVD Este Dos películas más Que quiero mostrar De las nuevas Es una película Llamada Deliver us from evil No mames wey La neta carnal Si no No has visto No has vivido wey Es una película De un camarada Que se acaba de enterar Que tuvo una hija Tiene una hija Y secuestrada Y secuestrada Y se la llevan A Tailandia A Bangkok Esta película Es coreana De hecho Entonces Está extremadamente Violenta Extremadamente Violenta Triste Muy buena Actuada Neta Hágame caso Grembelianos Compren Esta película Lo más pronto Posible Está buenísima Cabrón No hombre Que Hollywood Ni que la chingada Recientemente También vi esta película The Song of Solomon Es de un exorcismo Está muy buena Está muy buena Esta pinche película Les va a encantar Después Después Desde que inicia Desde que inicia Me van a dar las gracias Está muy buena Esta pinche película Y la última Que vi Que es la última De la trilogía Aquí se acabó La trilogía De Outrage Esta viene Esta es la parte 3 Que se llama Outrage Coda Sinceramente No pensé Que iba a estar Tan buena No me imaginé Que iba a ser La rebelidad A las otras Dos primeras Pero créeme Es como si fuera La trilogía De Batman La de El inicio De Batman El caballero oscuro El caballero oscuro Este Regresa Todas Son buenas Todas Son Buenísimas Ya saben que A mi me encanta Todo lo que es De Yakuza Entonces Esta pinche película Les va a encantar Cabrón No nombre No tengo palabras Es una elegancia What the fuck Es una pinche elegancia Esta película La amo Y es una trilogía Que voy a seguir viendo Para siempre Y por último Ya Ahora si Lo último es Que adquirí Los peats Buds Rojos Muy buenos Se los recomiendo Se los recomiendo Me caben mejor En el oído Que los Airpods Pro Entonces fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Hasta la próxima Y recuerda Controla Tu vida Chao ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?